Música Llegamos aquí sin conversar con nadie, sabíamos que todos eran iguales, hay igualdad, hay equidad, de esa manera nos ayuda a fortalecer los lazos de amistad entre una y otra nación, eso es lo que nos permite a nosotros desarrollar una cultura de paz. El objetivo es primero que nada compartir con mucha gente, aprender de nuevas culturas y dejar el mensaje de paz, que fue lo que vinimos a hacer aquí. Estoy muy emocionada y con mucho ánimo. Bueno, tenemos que tener paz, unión entre todos. Música Pues la verdad me gusta mucho venir y aprender, conocer, disfrutar de todo lo que pueda y conocer gente para llenar el mundo. Música 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 Se constituye en un espacio de participación, pero también se constituye en un generador motivacional para los jóvenes de nuestra provincia. Esperamos aprovechen esta ocasión para fortalecer sus conocimientos, sus capacidades y con ellos construir paz, construir hermandad entre Ecuador y Colombia y las naciones que nos acompañan. Música 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 Se crea un montón de trabajo y creo que aquí construimos la paz, así la construimos, viniendo, esforzándonos en la actitud, en el amor y bueno, yo les quiero agradecer y no quiero robarles tiempo a los que realmente debemos de una vida. estar aquí. Para nosotros ha sido un placer trabajar. Se nota que cada vez estamos incluyendo más gente, más jóvenes y es lo que queremos hacer, construir una frontera de paz. Tengo un espectáculo de stomp. Es una percusión con chatarra. Nosotros retomamos elementos del entorno, es decir, elementos que han sido ya desechados, botados a la basura y nosotros los hacemos música. El taller en el que estamos en este momento es el taller de música. Es una experiencia súper chévere, muy genial, porque es la primera vez que vengo y pues me ha parecido muy genial. La gente es muy amañadora acá y el sitio está espectacular. Hola, ¿qué tal? Y pues, ¿qué les cuento? El taller en el que estamos es de música. Es de percusiones, tamboretas, así con materiales reciclables y pues es una experiencia bastante chévere y divertida. El taller que estamos haciendo aquí es el de danza contemporánea, que tiene que trabajar mucho en la expresión del cuerpo, qué es lo que dice el cuerpo, qué es lo que los chicos comprenden por cultura de paz, trabajando desde el cuerpo. ¿Qué me ha parecido el taller de danza? Es un proceso general en donde la estrategia es el reconocimiento del otro y el cuerpo como instrumento y herramienta de paz. Parece que es una de las mejores estrategias que se ha montado. Creo que todo lo que es el arte, la cultura, nos va a generar espacios de transformación social en donde el joven, el adulto, el niño va a aprender a transformar ese mundo violento que tenemos. Estoy a cargo del taller de teatro con los chicos. Vamos a ver si es que sacamos algo súper chévere o más bien la idea es sacar algo súper chévere. El objetivo básicamente del taller es que ellos vivencien desde el teatro sus propias experiencias para transformarles en algo más visual y estético que sería la herramienta del teatro. Me han parecido muy gratificantes estos talleres. Personalmente el taller de actuar. A mí me encanta actuar y quiero ser una gran actriz y ante todo una gran periodista. Me ha parecido esto muy hermoso porque aprende que a los jóvenes tengamos una frontera de paz. Porque quiero darles algo a conocer porque la paz está en nuestros corazones y la paz se educa, no se habla. Entonces queremos dejarles este mensaje y este foro binacional está haciendo que cada vez construyamos un poquito más la paz. ¿Y quién es Yakumama? Ah, Yakumama es una serpiente que en esta historia nos representa a la comunidad. ¡Hola comunidad! ¡Hola comunidad! Este foro, el segundo foro binacional, lo que nos ayuda bastante en el proceso de paz es la comunidad, es la unión, es la fuerza, es la amistad. Podemos diferenciar aquí entre todos los compañeros que no existen razas, no existen nacionalidades y las fronteras no existen porque simplemente eso es un mito, es simplemente algo escrito en un papel, pero no existen fronteras. Eso es lo que nos permite a nosotros estar vinculados con la sociedad, estar vinculados con todo. Eso básicamente es lo que nos ayudaría. Al entrar aquí vi a un grupo de chicos sentados en una mesa, no se distinguían nacionalidades, no se distinguía a quién era de Colombia, a quién era de Ecuador, no se distinga a quién era de Venezuela ni mucho menos, simplemente lo que se vio fue un grupo de chicos y chicas ideales que promueven la paz. ¿Qué quieren ese cambio en la sociedad? ¡Yacumama! 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 ¿Qué quieren ese cambio en la sociedad? ¿Qué quieren decir? No queremos violencia, que no queremos intolerancia, no queremos racismo. Lo que queremos es igualdad y equidad ante todos y todas los seres humanos que existen y habitamos esta tierra. Porque no hay muros que pongan límites a ciertos territorios. Lo único que hay es la cabeza cerrada de algunas personas. Pero para eso estamos los jóvenes, para romper esos mitos. Para eso estamos los jóvenes, para dar ese punto aparte. Para eso estamos los jóvenes, para levantar el puño y decir, esto está mal. Y queremos paz. Queremos un cambio. Queremos equidad entre todas y todos los seres humanos de este planeta. Sin distinción de raza, sin distinción de nacionalidad. Todos somos iguales. para seguir en el proceso de paz. Y pienso que vamos cada vez avanzando más. Vamos avanzando más y queremos llegar hacia las autoridades con este tema, lo que es de crear la paz, para que dejemos de vivir en guerras, dejemos de vivir en conflictos, dejemos de vivir con fronteras. Me parece que este foro binacional ayuda en la unión, en construir la paz, ya que somos jóvenes y siempre se dice que la mayoría de las fuerzas están en los jóvenes, como tal, porque somos el futuro del mundo. Entonces ahí nos podemos comunicar, no importa de dónde seamos. Yo soy de Venezuela, he conocido muchachos de Nicaragua, de Costa Rica, de Guatemala, de Ecuador y de Colombia, obviamente. Y me parece una manera muy buena porque podemos interactuar, porque cada cabeza es un mundo y nos ayuda a poder tener comunicación, poder tener más valores y a poder respetarnos unos como otros, en unión, en paz y en solidaridad. Música 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 Música